Previo a la llegada de los difuntos, las mujeres de la Nación Triqui se levantan desde los 3 de la mañana para hacer totopos, parte fundamental de las ofrendas para recibir a las ánimas desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre de cada año. Para las familias de estas comunidades ubicadas en la región de la Mixteca de Oaxaca, las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos son las más cercanas que tienen con sus seres queridos que se adelantaron a la muerte y forman parte de los festejos más importantes de acuerdo con su cosmovisión. Por ello, la celebración se vuelve sagrada desde una semana antes de los días festivos. Desde ahorita empiezan a venir mariposas, dice mi madre, que son las almas de nuestros seres queridos que vienen a visitarnos durante los días 1 y 2 de noviembre de ahí puede estar en las puertas para no estorbar en la llegada de las almas. Las ofrendas para recibir a los fieles difuntos se adornan desde antes del 31 de octubre, pero los alimentos se colocan ese día. Desde una semana antes se comienza con los preparativos, porque a partir del 31 la casa debe estar bien ordenada y con la puerta siempre abierta, porque en ese momento van entrando las almas para convivir. Estos días se vuelven sagrados y de total convivencia para con los difuntos, pues señalan que en estos días ni siquiera se puede regañar a los niños ni pegarle a los animales para que las ánimas no se sientan ofendidas. Ya en los días 1 y 2 de noviembre se festeja los adultos y para ello se colocan los platillos tradicionales como lo es caldo de res, totopos, refrescos y cervezas. También se le agrega pan, también se le agregan frutas, velas. Todos los totopos colocados en el altar deben ser 9. También los platos.